Y se viene justamente un festival de cultura ambiental organizado por la Fundación Cauce y queremos conocer más detalles, es con entrada libre y gratuita, dónde, cuándo se va a realizar y cómo va a estar compuesto este festival. Por eso ya vamos a saludar a una de sus protagonistas, la tenemos aquí en línea justamente, a Rocío Lanfranco, que es poeta y tallerista. Rocío, gracias por esperarnos. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme a participar, aunque sea a través de esta pantalla. Bueno, queremos conocer detalles del festival. Me imagino que no es la primera edición, sobre todo para aquel que no conoce. Primero voy a preguntar qué es la Fundación Cauce. Sabemos que trabajan mucho con lo que es la cultura ambiental. Sí, bueno, primero te voy a aclarar que yo, más que integrante de la Fundación, soy amiga de la Fundación, vengo trabajando con ellos desde hace seis años, que es la cantidad de tiempo que tiene Cauce trabajando en la ciudad. Pero mi tarea, más que todo, tiene que ver con un acercamiento entre la literatura y la cuestión ambiental. Pero igual sí te puedo contar que, bueno, que Cauce lo que hace es un trabajo vinculado a la educación, a la comunicación y también a algunas instancias legales relacionadas con la justicia, de difusión y vamos a decir de participación en las luchas vinculadas con el cuidado de nuestro territorio, del río, de los humedales, y un trabajo en pos de pensar, algunas salidas a estos problemas, como es el trabajo con la agroecología y el acompañamiento a productores agroecológicos y artistas, y bueno, y a todas las personas que tienen interés y activan en relación al cuidado de la tierra. Perfecto, quedó clarísimo. Bueno, y en todo ese trabajo, de alguna forma, en ese marco, se va a dar este festival. Queremos conocer detalles también para aquellos que tengan ganas de asistir aquí de Paraná o de otros lugares. Bueno, el festival se llama Alma Delta, así como Cauce, hace seis años que existe, y es un poco la herramienta en la que la Fundación hace una especie de balance del trabajo anual, porque la Fundación trabaja, por supuesto, generando material científico en relación a las problemáticas del territorio, y entonces, todos los años, generalmente en noviembre, este año se adelanta un poquito, se hace este festival en donde se comparte un poco todo lo que es la producción teórica, vamos a decir, que tiene, y la difusión, digamos, de las noticias vinculadas con los problemas, pero también con las soluciones, y se aprovecha, digamos, esta instancia de festival para convocar a estos productores que te mencioné antes, que montan una feria, y bueno, y para compartir con las personas que asisten, también algo de arte, arte que conversa con la cuestión del ambiente y que considera, digamos, que también es una herramienta para pensar estos problemas, para difundirlos, para intentar que más personas se acerquen a, bueno, a debatir al menos una salida para los problemas que vivimos. Totalmente, y va a ser este sábado 26 de octubre. El viernes, si no me estoy equivocando, empieza con una peli, creo, les invito a que se fijen en el Instagram de Cauce, ahí está bien detallado, pero creo que empezamos el viernes con una peli, el sábado a la mañana yo voy a dar un taller de poesía, que es a lo que, la tarea a la que yo suelo dedicarme, digamos, en mi vida cotidiana, que tiene una búsqueda arraigada en cómo pensar la herramienta de la poesía para la lucha ambiental. Partimos ahí de un poeta correntino, Francisco Madariaga, que definitivamente ha sido un defensor en sus letras de la naturaleza, y bueno, por eso se llama Tiene el sonido una esperanza, es un verso de él. Y después, a la tarde, hay otro taller, que es una experiencia vinculada a la alimentación saludable, orgánica, con productos sin agroquímicos, producido ese que justo está saliendo ahora. Y bueno, y a la tarde hay una obra para... Ahí, en la pantalla estoy viendo todo lo que va a haber. Hay una obra para infancias, después hay un resi, empieza, digamos, lo que es la parte más musical. Emilia Cersofio, Florencia y Stefano y la rusa Salomone, tres artistas, músicas, compositoras destacadas de la región. Después va a haber un concierto de la Orquesta Sinfónica, así que la calidad de lo que va a poder observar la gente y de lo que va a poder participar durante el sábado es increíble. Y cierra también con un artista que se está destacando en la escena, una artista joven que se llama Roma Costa, que es un grado de orquesta y en este caso, acompañada por Susana Ratlitz, la abandonionista, va a proponer un set de DJ como para terminar bailando. Buenísimo. Así que todo va a ser en la vieja usina, entonces, así que para más información directamente consultan en el Instagram de la Fundación Cauce. Rocío, muchísimas gracias por este contacto, un saludo. Bueno, muchas gracias, invitar a todas las personas para inscribirse a los talleres todavía en lugar, también es en la bio de Cauce, y bueno, les esperamos para seguir conversando sobre este problema y encontrar cuáles son nuestras respuestas. Por supuesto, un saludo. Gracias.